Saludos fraternales de corazón a los hermanos y hermanas. Vamos a entrar en el horror de Scorpio. El horror de Scorpio es la muerte. Es bonito hablar de la muerte. Pero es un horror personal. Sin embargo, conviene que antes o después nos familiaricemos con ella. Porque un día u otro, antes o después, hoy o mañana, tenemos que encontrarnos con ella. En los libros leemos que la muerte es para el cuerpo. Que cuando hay muerte para el cuerpo, nosotros no morimos. Es muy bonito de oír. Pero muy difícil. Luego está la muerte de la personalidad. Cosa que es también bonito de oír. Pero difícil. Y después está la muerte de la individualidad. En los libros de Madame Bailey, el maestro Joao Kul dice que tenemos que morir tres veces. Para vivir eternamente. Pero para nosotros, la vida de por sí es ya algo como morir. No les resulta... Vivir no les resulta fácil a muchos. Vivir es difícil. Y morir es mucho más difícil. El conocimiento de la muerte lo tienen aquellos que saben cómo vivir. Eso es muy importante. El conocimiento de la muerte es relevante sólo para aquellos que saben cómo vivir. El paso siguiente es cómo vivir después de la muerte. Cómo vivir a través de la muerte es el paso intermedio. Hay muchas escrituras en Oriente que nos dan muchas técnicas para trascender la muerte. Y hoy, en los libros de la señora Bailey, se encuentran mucha información acerca de la muerte. Se nos dan claves, se nos dan claves, se nos dan claves esporádicas aquí y allí, de cómo trabajar con ello. Todos nosotros tenemos consciencia del cuerpo. La muerte exigen. La muerte exigen. Elevar la consciencia del estado de cuerpo. Eso nos ocurre hasta cierto punto mientras dormimos. Es decir, que si un mosquito se pose sobre nosotros, no nos damos cuenta. Pero cuando estamos despiertos, sí que nos damos cuenta. De mismo modo, si hay un pequeño sonido, nos damos cuenta cuando estamos despiertos. Pero no lo escuchamos cuando estamos durmiendo profundamente. Por eso, fundamentalmente, los libros sugieren que nos demoremos o vivamos en el proceso de dormir. Lo investigamos en ese proceso y así como en el proceso de despertar. Durante el proceso de dormir, la consciencia se retira. De las periferias del cuerpo. De la periferia del cuerpo hasta el centro del cuerpo. El centro está en el corazón. De modo que la retirada en el corazón y de nuevo expresarse desde el corazón a través de la mente y hasta los sentidos. Todo esto puede ser fácilmente entendido. Todo esto puede ser fácilmente entendido. Como el proceso de quedarse dormidos y despertarse del sueño. Esta retirada de la consciencia de los niveles o capas externos del cuerpo. De los niveles o capas objetivas del cuerpo. Es lo que se nos da como clave. Y también se entiende que la muerte tiene que ser también una retirada de la consciencia antes de que se retire la vida. Es decir, retirarnos conscientemente. El ocultismo es una práctica de camino para llegar a la muerte. Bueno, espero que el grupo no se ponga serio. Si hablamos de Scorpio, tenemos que hablar de la muerte. La muerte verdaderamente no existe. Sino que se trata de cambiar la consciencia de un plano a otro. De un plano a otro. Es cambiar la consciencia de la objetividad a la subjetividad. Y de la subjetividad a una subjetividad más profunda. Y luego hasta la más profunda de las subjetividades. La consciencia se puede desplegar y llegar a impregnar todas las capas y niveles del cuerpo. Pero a esta consciencia debe darse de entrenamiento de cómo retirarse. La capacidad de retirarse. Este proceso de retirada es lo que se nos da como un proceso de meditación. En la meditación, la mente objetiva es aplicada a la respiración y se envuelve como mente subjetiva. Y en la subjetividad se encuentra con la pulsación. Entonces, la consciencia que existe o está en la mente subjetiva va a la pulsación. Y de la pulsación entra a la pulsación más útil. Así es como entramos a la fuente a partir de la cual nos expresamos. De modo que la meditación nos ayuda también a caminar por el sendero de la muerte. A pasar por el sendero de la muerte. Los mayas y los mexicanos conocían este secreto. Por supuesto, también los hindúes. Ellos han expresado el sendero de diferentes maneras. Intentaré presentarlo desde el punto de vista de diferentes escrituras sagradas. La primera y principal es el yoga de Patanjali. En el que los pasos 4, 5 y 6 de Pranayama Pratyaharai Dharana es un proceso de morir con respecto a la conciencia externa objetiva. Y experimentar la existencia subjetiva. En el que sabemos tangiblemente que existimos sin el cuerpo. Cuando ese estado de conciencia se nos hace familiar. Y cuando nos despegamos del cuerpo, nos despegamos del cuerpo por el acontecimiento de la muerte, no padecemos la muerte sino que partimos. Pero no morimos. Por eso el yoga de Patanjali es un proceso científico para esa retirada. Cuando leemos el sexto paso del Dharana, sabremos con claridad que somos nosotros quienes sostenemos al cuerpo y no es el cuerpo el que nos sostiene a nosotros. La conexión, cuando es desconectada, el cuerpo cae pero nosotros permanecemos. Esto lo experimentamos conscientemente. Por eso el sendero óptuple del yoga es el sendero de la inmortalidad. Y a partir de los pasos 7 y 8 son senderos de la autorrealización. La capacidad de retirarse de los niveles o capas del cuerpo es posible mediante la meditación. Uno se puede retirar aplicando la mente objetiva a la respiración. La mente subjetiva se aplica a sí misma a la pulsación sobre la mente subjetiva. Y la pulsación entra en la pulsación sutil. Y luego esa pulsación tiene la característica de ascender y llegar a la pituitaria. Cuando llega a la pituitaria construye el puente, un puente con la pinea. Entonces uno experimenta su cuerpo de luz y ya no siente que solo tiene cuerpo de carne y hueso. De modo que por eso desde los tiempos inmemoriales se ha visto la meditación como medio para desconectarse con la consciencia del cuerpo y autorrealizarse como cuerpo de luz. Bueno, todo esto está expresado con mucho detalle, pero este es en resumen el tema del yoga de Patanjaya. El alma entra al cuerpo a través de las cinco pulsaciones de vida y ocupa el cuerpo hecho de cinco elementos mediante las cinco pulsaciones y las cinco sensaciones. La meditación es pues un proceso de retirada de las cinco sensaciones y las cinco sensaciones del cuerpo. Así se hace. En el Bhagavad Gita, en el octavo capítulo, el Señor habla del movimiento consciente para salir del cuerpo. Es de mucho significado que esté en el capítulo octavo. El número ocho ya sabemos, Scorpio es el octavo signo. El zodíaco, el ocho también representa a Saturno. Y la muerte. De modo que en ese capítulo, mediante el verso 13, el Señor da la clave de cómo salir del cuerpo. El Señor dice, conecta con el hombre que está ocurriendo en ti mismo. Cuando pronuncies el hombre, no veas al hombre como diferente de ti. Identifícate con el hombre que está ocurriendo en ti. Identifícate con el hombre que está ocurriendo en ti. Identifícate con el hombre que está ocurriendo en ti. Y pronúncialo. Cuando pronuncias el hombre que está ocurriendo en ti, lo pronuncias mediante la exhalación. Sigue pues ese sendero de exhalación. Identificándote con el hombre. Y así asciende con el hombre. Hasta incluso más allá de tu cuerpo. Visualiza que con cada pronunciación estás saliendo del cuerpo a través de su summa por el brahmarandra. Y siéntate sobre tu cabeza. La cabeza del cuerpo está debajo y nosotros estamos arriba. La cabeza del cuerpo se convierte en nuestro asiento y nosotros estaremos arriba. Así nos daremos cuenta de que no morimos. De que no morimos. Eso requiere la identidad con el hombre. No veamos al OM como algo diferente de nosotros. Sino que el que pronuncia el OM se mueve con él por encima con él. Y se siente que es OM. Al decir OM, tomemos una elevación o un ascensor en nosotros, ascendamos verticalmente y visualicemos que estamos quedándonos más allá del cuerpo. En la expansión de azul. El cuerpo tiene que ver con lo material. A veces también las visualizaciones se nos dan como que estamos sentados sobre la tierra. Cuando estamos sobre la tierra sentados, a todo a nuestro alrededor habrá sólo una expansión de azul. De modo que cantemos o pronunciamos el OM. Movámonos hacia arriba. Y visualicemos que nos quedamos allí más allá. Por encima del cuerpo. Nuestro cuerpo está debajo. Cuando tenemos una visión turbia o no muy clara, volvamos a cantar el OM. En eso consiste la práctica. Ahí está. Aunque si no se describan estas prácticas, no entramos en ellas debido a nuestro karma individual. El yoga de Patanjali habla de los pasos del pranayama, pratihara, dharana. Y el Señor en el Bhagavad Gita habla del Señor que adopta el cordón de conciencia. Que es, al mismo tiempo, el cordón de conciencia y el cordón de vida en nosotros. De la conciencia surge la luz. Entonces nos agarramos a ese hilo de conciencia que intentamos salir. Así se nos da una práctica. En el Bhagavad Gita. En el Bhagavad Gita. En el Bhagavad Gita. En el Bhagavad Gita. Ahora en los Upanishads. Un Upanishads de Madokata Upanishad. Un Upanishad de Madokata Upanishad. Dice. Había un niño de cinco años. Se llamaba Nachi Keta. Su padre. Hizo un ritual. Un ritual de darlo todo. Un ritual en el que da a otros todo lo que tiene. Así que, todos los días, este Señor daba todo lo que tenía. Todas las posiciones materiales. El ritual consiste en dar todo lo que uno posee. El niño observaba al padre. Y cada día le preguntaba. ¿Cuándo me vas a dar a mí también a otros? Sí, porque veía como el padre lo daba todo. Entonces se dijo. Puede que algún día me pida también darme a otros. Así que, inocentemente, le preguntó. Le preguntaba a su padre regularmente. ¿Cuándo me vas a mí? A otros. El padre al oír esta pregunta se sentía un poco perturbado. Pero, al cabo de unos días, se dio cuenta de que también tenía que dar a otros, a su hijo, como parte del ritual. El niño mismo se lo estaba sugiriendo ya. Pero había algo en lo profundo, en el centro de su corazón que no le dejaba dar a su hijo a nadie. No le gustaba que su hijo le hiciera esa pregunta. Pero el hijo siempre le hacía esa pregunta regularmente. Un día, el padre se hartó. Un día, el padre se hartó. Un día, el padre se hartó. Y le dijo, sí, me estás preguntando regularmente a quién, si un día te daré también a otros. Pues directamente, ahora mismo, te entrego al Señor de la Muerte. Te envío a Plutón. Al Señor de la Muerte, te puedes ir. El poder del padre era tan alto, tan elevado, que pudo enviar el doble etérico de su hijo a los planos de la muerte. Pero el niño no tuvo la impresión de que muriera. Simplemente se marchó allí. Simplemente se marchó allí. Él solía desconectar el alma de su esposa o el alma de su hijo, su hijo Chandu, y exponerlos en áreas más elevadas. Para conocer los planos más elevadas. Para conocer los secretos de la vida. Y para conocer las características de esa energía que le había visitado. No es de ningún modo un acto pequeño. Esto no lo pueden hacer todos. Por eso él es un gran maestro. Que podía dejar simplemente mover el alma y recabar información. Así trabajó. Pues de este mismo modo, este padre del que hablamos envió a su hijo. El hijo se marchó conscientemente a los portales de la muerte, al palacio de Plutón. Y allí se puso a esperar. Para encontrar al Señor de la muerte. Esperó allí tres días y tres noches. Sin comida y sin agua. Cosa que es natural para el cuerpo sutil. Entonces el Señor de la muerte abrió la puerta y vio al niño, un visitante inesperado. Porque el Señor de la muerte sabe cuándo tiene que venir qué alma. Pero en este caso, llegaba un alma, que de por sí, llegaba un alma por sí sola, por su propia moto. Y estaba tranquilamente sentado allí, esperándole al Señor de la muerte. Es muy interesante este panisat. Podéis leerlo en inglés. Y aunque no se llegue a conocer el secreto ni la práctica de la muerte, la historia de por sí es interesante. De modo que el Señor de la muerte, el llamado Yama, le miró al niño y sintió interés por él. Entonces le preguntó, ¿quién eres y por qué has venido hasta acá? Entonces el niño, en la chiqueta, dijo, mi padre me ha enviado al Señor, a Yama, a Yama el Señor. Entonces el Señor le dijo, ¿no te da miedo estar aquí? Era un niño y dijo, ¿por qué debería tener miedo? Y el niño respondió, ¿por qué debería tener miedo? ¿Por qué debería asustarme? No tengo miedo. Mi padre me ha enviado y usted tiene que aceptarme. Él me ha regalado a usted. Entonces el Señor de la muerte dijo, no, voy a hablar con tu padre, ¿te puedes marchar? El niño dijo, no. No, yo no volveré. Si yo volviera sería desobediencia. Si no me acepta a usted, incurrirá usted en la cólera de mi padre. Él me ha dado como regalo a usted y usted se lo niega, lo rechaza. Soy, pues, un regalo suyo, acépteme a usted. Pero el Señor de la muerte decía, en mi plan no está, no hay cita, no hay cita de que este niño tenga que venir. Le dijo, vuélvete, son muchas las cosas de las que tienes que disfrutar todavía. El Señor de la muerte lo tentó para no morir. Lo tentó con el no morir. Nosotros le tentamos al Señor diciéndole que no nos someta a la muerte. Es normal que los mortales quieran escapar a la muerte. Pero en este caso había un niño. Tenemos a un niño que no quiere escapar de la muerte. El Señor de la muerte le ofrecía muchísimos regalos para que el niño volviera atrás. Pero el niño no quería volver. Entonces el Señor le preguntó, ¿qué quieres? Puesto que todo lo que te ofrezco y doy me lo rechazas. ¿Qué es lo que quieres, pues? Y el Señor le dijo también, bueno, después de que has estado aquí tres días y tres noches, te voy a dar tres privilegios. Puedes pedirme, ¿eh? Pedírmelos, yo te los concederé. Entonces el niño dijo, primero dime, ¿qué es la muerte? Así preguntó al niño, ¿qué es la muerte? Porque la gente tiene mucho miedo de la muerte. Dime, ¿qué es la muerte? Entonces el Señor le dijo, mira, es el secreto de secretos, no deberías revelártelo. Mi poder sobre los mortales se debe a este secreto. Pero le prometió al niño que le transmitiría el secreto. Entonces le dijo, bueno, ¿vale? ¿Quieres saber lo que es la muerte? El niño dijo, sí, pues mira, allí atrás hay un arco. En el arco está claramente escrito, pone muerte. Pasa por ese arco. El Señor le dijo, pasa, cruza ese arco y ya sabrás lo que hay. Entonces el niño le dijo, bueno, si cruzo ese arco, voy a morir. El Señor le dijo, no, lo que vas a saber es qué es la muerte. Saber lo que es la muerte significa que uno no muere. Así que el niño cruzó por debajo del arco y seguía siendo el mismo. Una vez había cruzado por el arco, se dio la vuelta para decirle al Señor, eh, mira, aquí estoy y no me he muerto. Entonces el Señor le dijo, es cierto, que no mueres, que no hay muerte. La muerte es una ilusión. Mira y lee lo que está escrito al otro lado del arco. Entonces el niño levantó la vista y miró. En el arco estaba escrito nacimiento. De modo que es muerte con respecto a algo y nacimiento con respecto a algo. Pero hay continuidad de consciencia. Entonces el niño volvió de nuevo atrás. Y dijo, yo he llegado hasta usted por el poder de mi padre. Pero ¿cómo podría yo llegar hasta usted solo? Yo he venido hasta usted porque él me compró el billete. Pero a mí me gustaría ser capaz de comprarme el billete yo solo y venir hasta usted a voluntad. Los maestros de sabiduría pueden dejar el cuerpo a voluntad. Mi padre también puede dejar su cuerpo a voluntad. Dijo el niño, pero yo no. Él ha sido el que me ha enviado. De modo que enséñeme usted a cómo atravesar o cruzar el arco de la muerte conscientemente. Entonces el Señor le enseñó una práctica. Es una práctica de desconectarse con el nudo de la vida del cortojo. El cordón de la vida. Está atado con el cordón de la conciencia en tres lugares diferentes. Si no estuviera atado o anudado de ese modo, como un balón de hidrógeno, un globo de hidrógeno, el alma se saldría, se iría para arriba. Hay tres lugares en los que la conciencia está atada por el principio vital en el cuerpo. Por eso se dice que estamos atados o ligados tres veces. El beida dice Tres veces estamos atados. El toro muje en tres lugares. El toro es el ser que muja. Nosotros somos los que muje. Y estamos atados en tres lugares. Hay un nudo entre el muladhara y el sacro. Hay otro nudo entre el plexo solar y el centro del corazón. Y hay un tercer nudo acerca de la pituitaria. Estas son las tres partes esenciales del cuerpo. Una es la cabeza, que se llama plano de conciencia. La otra es desde el cuello al diafragma, que se llama el plano de la fuerza. y luego una tercera parte por debajo del diafragma, que se llama el plano de la materia. De modo que el alma está atada mediante el cordón de la vida, o al cordón de la vida, en el plano material, en el plano de la fuerza y en el plano de la conciencia. Estos tres nudos se les llama en el texto védico Brahma Grandi, Vishnu Grandi, Rudra Grandi. Plano de conciencia, plano de fuerza, plano de materia. El alma está atada para que se quede allí y experimente. Estas tres porciones o partes del cuerpo se conocen como las tres ciudades. Las tres ciudades en las que vive el alma. Los tres mundos en los que vive el alma. De modo que cuando se desata ese hilo entre el muladhara y el sacro, entramos en la existencia etérica. Y cuando se vuelve a desatar el otro punto entre el manipuraka y el anahata, vivimos en la existencia causal. Y cuando se desata de la pituitaria, somos como un ave libre. Estas son las tres áreas en las que estamos atados. La una produce una atadura con lo material. La otra produce una atadura con la fuerza. Y la cuarta, perdón, y la tercera es una atadura con la consciencia. Mientras que el alma es esencialmente un espíritu de ser, de seridad. De modo que llama el Señor, le da una técnica de respiración, por la que uno se puede desatar de estos lazos. Pero para él se requiere un requisito esencial. Que estemos dispuestos a hacer tres meditaciones al día con un intervalo de ocho horas precisas. Cosa que no les resulta posible a todos. Él lo conecta con el tiempo. Del mismo modo que el Maestro Sri Vivi, habla o dice las seis de la mañana y las seis de la tarde, en el Upanishad, en el Upanishad de Kata. Kata Upanishad, el Señor habla de un ritual que se llama el fuego de Nachiketa. Así lo llama, Nachiketa Agni. Este fuego de Nachiketa tiene que entrar en ignición tres veces al día. al día, con la práctica regular de la técnica de la respiración, de la respiración, que es de por sí una iniciación. para que el hombre se desconecte conscientemente del cordón de la vida y salga y entre. Salga y entre, salir y entrar. Este es un Upanishad. Este es un Upanishad que describe la técnica de liberarse del cuerpo. Luego está también el sendero del Raya Yoga, que es parecido, similar al Yoga de Patanjali. en el que uno producirá una transformación o cambio en su identidad y llega a sentir que es un principio pulsante, un hamsa, un cisne. Y llegamos a tener una identidad diferente del principio pulsante. Y mediante la práctica, nos experimentaremos a nosotros mismos como un ave porque pulsa y vuela. Eso puede tener lugar en el corazón. y eso nos permitirá sentir la experiencia extracorporal, de estar fuera del cuerpo. Hay mantras para liberarse de la atadura de los tres puntos en los que uno está atado al cuerpo. Ese mantras se nos da y se nos hace practicarlo. Este es el mantra Om Trayambakam. Este es el mantra Om Trayambakam. Lo podéis leer. Para trabajar con este mantra, también se recomienda trabajar con aquellos que tienen el conocimiento de la muerte. que conocen, 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 porque el Señor de la voluntad cósmica nos ayuda a comprender el sendero de la muerte y el proceso de la muerte. Todos estos mantras nos han llegado a través de los hijos de la voluntad y del yoga y durante la tercera raza raíz. La tercera raza raíz es la raza raíz más trascendente de este planeta. que nos trajo el conocimiento del sonido, el conocimiento del color, el conocimiento de los símbolos y por encima de todo, le introdujo a la humanidad del planeta en el sendero del yoga. y luego la cuarta raza raíz, por abuso de ese conocimiento, se causó la destrucción. Sin embargo, una parte de la humanidad de esa cuarta raza raíz tomó la dirección correcta y fueron los que se convirtieron en la semilla de la raza aria, la quinta raza raíz. Durante la tercera raza raíz, todos estos mantras eran conocidos por la humanidad entera. Y a través de la cuarta raza raíz, que hizo un abuso sustancial y la mayor parte de la humanidad perdió este conocimiento. Pero una rama, que llegó a ser luego de la quinta raza raíz, los guardó. Guardó este conocimiento, estos mantras. Todas estas divinidades las encontramos como la divinidad con cara de elefante, la divinidad con cara de uno, son todas inteligencias cósmicas que descendieron a esta tierra durante la tercera raza raíz. Pero incluso con relación al sendero de la muerte, a Ganesha se lo venera como la primera divinidad. en el sendero del yoga o el tantra, la primera divinidad a venerar es Ganesha, que es el principio cósmico de Júpiter, que preside en el Muladhara, y nos bendice con la experiencia de tener consciencia sin cuerpo. Esa es su especialidad. Para saber más detalles, tenéis que leer lo que Madame Lavaski ha escrito sobre las razas la segunda mitad de la tercera raza raíz fue un gran motivo de celebración para la humanidad. Muchos seres descendieron desde los planes cósmico y solar para ayudar a la humanidad y todas estas inteligencias ayudan a quienes caminan por el sendero de la autorrealización. El Mul, que trabajar, trabajar con Trayambakan o trabajar con Ganesha es considerado como un medio para elevarse de la conciencia corporal. En los Vedas se presenta de una manera muy grande el mito de la muerte. mediante mediante o en la historia de Sabitri que fue de nuevo presentada a la humanidad por ese gran sabio vidente Sri Aurobindo. es una hermosa presentación del concepto de la inmortalidad o de la no muerte. Sabitri es un libro que todo el mundo tiene que leer todo el mundo que quiera caminar hacia la inmortalidad. del mismo modo hay un Purana que se llama Purana de Markandeya o Markandeya Purana Markandeya sale también en las meditaciones de psicología espiritual Markandeya el que marca el fin. este Purana también usa los secretos de la muerte. Este Purana que digo también nos da los secretos de la muerte. De modo que con respecto a las características de la muerte existe un conocimiento bastante considerable y se nos describen las prácticas correspondientes. veremos que todas estas prácticas existen en todas las antiguas teologías de modo que ya es hora de que nos familiaricemos con el conocimiento que se ha dado de la muerte que es una información que es una información a nuestra consciencia. Estar informado le permite a uno ser consciente de este aspecto. que es una parte mayor parte de la enseñanza relacionada con Scorpio. Y eso es una parte principal de la enseñanza referente a Scorpio según sea vuestra inclinación. Podéis entrar en estos textos y para comenzar a sacar vuestras propias conclusiones. del mismo modo todo lo que se ha dicho sobre la muerte en los libros de Bailey podría ser recopilado y hacer un compendio para estudiarlo para estar bien informados de la naturaleza y características de la muerte. primero tenemos que informarnos a nosotros mismos y luego podemos trabajar con ello. Así tenemos que trabajar con la energía de Scorpio en la que podemos desaparecer conscientemente de un plano a otro y reaparecer. bueno, por hoy esto es todo en cuanto a información. Las prácticas referentes a la muerte como dije forman parte de las prácticas del yoga. Mejor que nos familiaricemos con esto, mejor que nos familiaricemos con este aspecto de la vida. Es un cambio de estado pero no el fin de las cosas. Gracias. de la vida. 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 de la vida.